¿Qué es la solidaridad de España en estos momentos tan difíciles? ¿Qué es la solidaridad de España en estos momentos tan difíciles? En estos momentos vuelvo a subrayar y por supuesto la embajada y los consulados de España en Marruecos, la unidad de emergencia consular del Ministerio de Asuntos Exteriores está plenamente operativa y muy especialmente.